Los testimonios y las opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy Julia Salomón de Cohen. Soy sobreviviente del holocausto. Hola, mi nombre es Juan Félix Tobías. Soy sobreviviente del holocausto. Yo nací en Yugoslavia, que hoy es ex Yugoslavia, en Kosovo, donde la capital era Pristina. Yo nací en Viena, Austria, pero vivía en Checoslovaquia. Sara Horowitz, Morgenstern, sobreviviente del holocausto. Hola, yo soy Susy Glicky. Me consideran sobreviviente porque no morí en la Segunda Guerra Mundial, pero tuve la gran suerte de que no estuve durante la guerra en Europa. Bueno, mi nombre es Trudy Ostfeld de Bendayán. Mi papá era Hilo Ostfeld, un sobreviviente del holocausto, al igual que mi mamá Clara. Mis abuelos maternos también sobrevivieron al holocausto. Mis abuelos paternos no tuvieron tanta suerte y yacen en una fosa común en algún territorio que hoy es Ucrania. Mi nombre es Nora Fischbach Hirschwen, soy doctor en ciencias políticas y experta en Auschwitz-Birkenau, el campo de concentración y exterminio más icónico que tuvo el holocausto o la Shoah. Igualmente, he cursado en Yad Vashem, que es el que guarda la memoria del holocausto en Jerusalén y también en el Museo de Estado Auschwitz-Birkenau. Hija y nieta de sobrevivientes de la Shoah. Began landing allied armies this morning. This is a momentous hour in world history. This is the invasion of a concierge Europe. This is the invasion of Belieoso de 88, everybody. This is a momentous hour in every video called Redskies банano, Read turíst hi ear Mi papá era hacendado, tenía hacienda. Yo tenía una vida de niñez que se deseaba a todos, a mis nietos y bisnietas y a todo el mundo, de bien. Mi padre fue un hombre, cuando fui deportado tenía 46, algo así. Un hombre pacífico, bondadoso, con sentido de humor, buena gente, agradable. Yo tengo los más bellos recuerdos de mis padres. Yo creo que yo soy así porque mis padres fueron así. Yo crecí con amor, con cariño, con todas las bondades. Tenía una familia muy grande, vivíamos en una quinta grande, con mi abuela, abuelo, padre, madre, tres hermanos y tres hermanas. Yo soy la quinta de los hermanos y hermanas. Bueno, recuerdo que vivíamos en un primer piso, un edificio bonito. Mi papá tenía una industria maderera. Éramos familia clase media, clase media alta, se puede decir. De mis padres es una historia común. Originalmente, el lugar donde ellos nacieron, que era Tchernovich, pertenecía al imperio austrohúngaro, por lo que hablaban alemán. Bueno, mi papá era un hombre muy espiritual. Era Rosa Cruz, imagínate tú. Y era bastante estricto. Era un amante de la música clásica. La familia judía, la primera cosa que es más importante que la comida, es la educación. Y cada madre judía quería que su hijo termine su educación. Eso fue la ley de la vida. Eso, eso, cada madre judía sacó el bocado de la comida, todo, para mandar al hijo a estudiar. Mis padres eran comerciantes, trabajaban con mi abuelo. Nosotros íbamos al colegio. En la casa se hablaba el serbo. El turco lo sabíamos todos, porque se hablaba el turco. Y se hablaba también en mi casa el ladino. Ya que mis tatarabuelos salieron de España en el siglo XV. Mis padres tenían historias muy disímiles. Mi mamá venía de una familia más cohesionada, donde había muchos tíos y primos, mucha más tradición, mucho más afectivos. Era una casa muy alegre, muy dinámica, buenísima, donde cada uno trabajaba. En mi casa se fabricaban mucho las comidas para el invierno. Todo el día estaban en la cocina. Mi abuelo era experto en bebidas. Los primeros diez años, estaba muy contento. Tenía una, yo tenía dos hermanos. Y de mi papá, bueno, de mi papá sí sobrevivieron los tres hermanos. Yo no conocía a mis tíos, yo no conocía a mis abuelos. Yo tengo fotos de abuelos, pero yo nunca conocía abuelos. Los hermanos de mi mamá, todos murieron en el holocausto. Menos una hermana que se fue a vivir a Londres. Esa hermana de Londres, después, posteriormente, nosotros logramos traerla a Venezuela. Y vivió aquí hasta que se murió. Mi papá tenía una historia distinta. El papá tuvo un reveje económico, era una familia venida menos. Tenían que trabajar ambos padres. Y era un niño como criado un poco en la calle. Y así como mi mamá me decía, esta es la pastelería donde me llevaron a comer, mi papá decía, esta es la pastelería donde mis amigos y yo solíamos robarnos los dulces. Mi mamá era la cultura y mi papá era la sabiduría, lo que llaman el street smart. Sabía cómo arreglárselas en la calle. Pero, recuerdo que un día estaba con mi papá, ella me tenía en la mano, y pasaron aviones alemanes. Yo nací el 2 de septiembre y la guerra empezó el 1 de septiembre. A los 10 años cumplidos empezó la guerra. Perdí mi padre. Tenía un hombre bueno, noble, de sentimiento, de verdad. Y, bueno, se acabó. Y papá me dijo, todo se perdió. El holocausto es la matanza más grande o la masacre más grande que ha tenido y el evento único que ha tenido la humanidad hasta el momento. El antisemitismo se sintió siempre. Desde cuando yo nací se sintió, pero está apagado, está lento, así, apagado. Por otra parte, la palabra que es correcta utilizar es la palabra Shoah, es la palabra del hebreo que significa tragedia. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, ya llegó con su libro Mein Kampf que los judíos son los más grandes enemigos de la humanidad y hay que descirpar y hay que matar y hay que hacer una limpieza total. Y se notaba en la población ya que Hitler había desde el año 23 publicado un libro Mi lucha destinada a exterminar a los judíos y tenía oyentes en todo el mundo y muchos cómplices, muchos países cómplices por acción o por omisión. Y es una tragedia lo que pasó a la judería europea porque se considera que ahorita en el mundo hay 15 millones de judíos. Antes de la Shoah o del Holocausto había 18 millones de judíos. Es decir, que después de la matanza industrializada de la judería europea no se ha logrado recuperar las cifras previas a esa catástrofe. Adolf Hitler era un pitor frustrado. Tenemos que decir eso. Él era un pitor tan malo que lo rechazaron en la Academia de Artes de Viena y fue un soldado después en la Primera Guerra Mundial que fue herido y no tuvo unas heridas tan graves, lo llevaron a un hospital. Desde ahí empieza su antisemitismo con un libro muy famoso que se llama Mein Kampf que es mi lucha y ahí desde ya él hace un plan perfecto de cómo va a asesinar a los judíos del antisemitismo de la extrema derecha. En ese momento él tenía los bigotes largos no los tenía cortos él se hace toda una publicidad. Fue el líder de la Alemania nazi realmente y movió masas de una manera impresionante. De hecho la gente lloraba temblaba cuando estaba en los mítines que él hacía que eran los más grandes de la historia. Primero te voy a contestar desde hoy en día el antisemitismo no hay una razón real es irracional el odio que se tiene a los judíos. Hitler o Adolf Hitler llega al poder de manera democrática sin embargo él no obtiene una mayoría absoluta dentro de lo que se llamaba el Reichstag que es lo que sería el parlamento alemán prohíbe los partidos políticos absolutamente y la primera persecución es contra los comunistas no es contra los judíos. Básicamente era una política de extrema derecha primero que todo era formar la raza aria superior hay una frase en alemán que se llama Deutschland iberale que significa en español Alemania sobre todos. No estaba contento para nada con lo que se le había impuesto en el pacto de Versalles 1919 después de la culminación de la primera guerra mundial y él quería que Alemania saliera de la humillación que había sufrido según él después de la derrota de la primera guerra mundial. Bueno, empezamos a huir cuando yo tenía cinco años fue cinco días de escuela y habló Hitler diciendo que tomaría ocuparía Checoslovaquia. Austria fue terriblemente mala con los judíos o sea Hitler se anexó a Austria sin que tuviera que botar ni un tiro. El presidente Vénez dijo que ningún soldado alemán cruzaría fronteras pero cruzaron miles. Un día los alemanes entran a Rumania pero los rumanos siendo también antisemitas le ahorraron mucho trabajo a los alemanes y ellos mismos liquidaron en los centros de acopio para mandarlos a los campos de concentración a muchos de los judíos. Mi papá estaba en Yugoslavia en ese momento llamó a mi mamá Ruth ¿oíste? Esa era mediodía ¿oíste lo que dijo él? Sí, sí llama al ferrocarril a la estación pide tique de ida y vuelta para ti para Juan y para Diana y tu hermana. Ya desde antes que entraran los nazis ellos vivieron el antisemitismo. Entonces se veía una soma antisemitismo yo tenía una niñera me paseaba mirada al parque y sentía un odio. Acuérdate que el año anterior al 39 fue el año de la noche de los cristales y ese año esa noche se vivió en Viena casi como en Alemania o sea esa vivencia la tuvieron todos los judíos de Viena. Los van a señalizar no pueden estar en bancos públicos o sea si tú vas a un parque y eres judío no te puedes entrar en ese banco no se pudo un judío estar presente en la vida social fuimos excluidos de todo eso que rompieron los cristales de los negocios que los humillaron a todos los judíos en la calle los ponían a limpiar los pisos porque desde las leyes de Nuremberg del año de 1935 establecidas en la ciudad de Nuremberg que se hacen entre paréntesis una servilleta porque en Europa se iba uno por la calle y decían judía cochina en una servilleta pequeña se establecen cuáles son las leyes que van a ahorita a regir la vida de los judíos odio gratuito desde ahí comienzan los ataques desde ahí es válido matar a judíos cuando se te convierte el problema los judíos cuando se convierte el primero de septiembre de 1939 en donde Alemania invade Polonia y empieza la segunda guerra mundial simplemente cruzando porque Alemania es frontera con Polonia al este Polonia se rindió a los 11 días en 1940 de repente yo fui una niña yo nací en el 36 era una niña de 4 años y estaba escuchando que todo empezó a hablarse en voz baja en casa de nosotros llegaron aviadores franceses e ingleses pero a los 3 o 4 días se fueron mi mamá mi papá mi abuelo hablaban en voz baja mucha tristeza en la cara no había risas no había alegrías no había todo como vivíamos entonces cuando yo llegué a la edad de yo creo 11 años y tengo que mencionar que esa región donde yo viví eso fue siempre en disputa entre humanos y húngaros ellos son enemigos viscerales entonces nos enteramos poco a poco que mis padres hablaban que empezó una guerra con Alemania y esa parte se llamaba Transilvania esa Transilvania los alemanes repartieron Transilvania en dos una parte para Hungría y la otra parte para Rumania nosotros caímos donde Hungría y que están recogiendo a los judíos y la mayor y están matando a los judíos también ¿qué vamos a hacer nosotros? porque yo tenía tres hermanos jóvenes 15 años 16 y lo primero que mataban dijeron eran los jóvenes pero yo quería estudiar y mis padres lo sabían y fui una muy buena alumna entonces había un colegio como le dije en una ciudad que se llamaba Debrissin en Hungría la guerra avanzó se perdió el 19 de septiembre 1939 entraron los rusos en ese momento invadieron los rusos y y luego invadieron los alemanes los rusos persiguieron a mi papá por ser hacendado rico mi papá no fue un hombre rico lo confundí lo confundieron con el tío que fue sumamente rico y para ellos una persona rica era lo peor que existe explotador del putriado la mala suerte que le llevaron a él también en un lugar y yo creo él nunca quiso hablar pero le dieron tantos golpes que cuando llegó a la casa no podía doblarse y yo recuerdo que tenía los zapatos con con tiritas y no podía doblarse para amarrar vinieron a buscar pero un vecino que se llamaba el mismo nombre gritó gritó en voz alta yo no soy jesco yo soy jaime yo no soy jesco se huyó en la casa de nosotros mi papá se escapó cuando los rusos invadieron se llevaron a mi padre yo tenía un año para siberia bueno entonces fuimos a los distritos consulados de todo el mundo queriendo escapar de la amenaza nazi ya fui muy peligroso porque los trenes fueron invadidos por alemanes y yo recuerdo un detalle también yo también fui una persona muy orgullosa y nunca 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 me tenía miedo o o vergüenza que soy judía mi papá fue a todos los consulados diciendo que era industrial que quería ir a otro país y todos decían bueno su nombre es Jack Jacobo son son judíos bueno anótese ahí yo no tenía ni capacidad de comprender que es un peligro para mi subir tanto fascistas en esta vía yo orgullosa que yo que una persona que no hizo nada malo y que voy a que ver me puede pasar en 1941 nos fuimos mi papá dijo nos vamos de Pristina nos vamos a Albania los rusos no exiliaron a mi mamá y a mí de la ciudad como no deseados en esa región a otra ciudad como 40 kilómetros pero una ciudad más grande de unos 120 mil habitantes no sé cuántos días estábamos ahí en ese trance dos semanas sin comer creo yo dos o tres semanas y estaba pequeño porque quedaba muy cerca nos fuimos a Albania y allá emigramos estuvimos allá en Albania mis padres ya hablaban el albanés y vivimos allá dos años papá estaba muy conocido en toda parte y los amigos ayudaron y nos recibieron en casa y dieron albergue y no se preocupan y todo en 1943 los albaneses se enteraron por qué hay tanta inmigración de Pristina no sabían por qué bueno entonces tomaron informaciones y dijeron que los están matando a los judíos y que ellos escaparon para acá etcétera entonces ellos querían colaborar también con los alemán nazis y recogieron a todos los hombres en la cárcel en agosto vinieron campesinos del pueblo donde mi mamá nació eso era en Romania se llevaron a mi mamá y quedaron en venir a buscarme a mí para no ir junto para no sospechas digo la liquidación yo me quedé solo a los 12 años en el 42 febrero en la ciudad de Sniaten donde yo nací fundaron el geto los llevan a los getos y los getos son los lugares para segregar a la población judía bajo la mentira de los nazis de que como te están atacando en la calle tú vas a estar en un lugar seguro viví como un mes en el geto con la gente todavía como éramos como 300 personas nada más o sea ahí no nada más mueren de hambre hay fusilamientos hay razias y una noche me escapé del geto me fue al amigo de mi papá que lindaba su hacienda con la hacienda de mi papá familia Ducek ucranianos era muy buena gente con mi papá se llevaba muy bien con ellos y ellos venían a casa y nosotros allá y regresamos a Prishtina en Prishtina estuvimos dos días y el tercer día ya nos llevaron también vinieron los nazis a la medianoche nosotros dormíamos con los abrigos con los zapatos con todo porque dijeron nos vienen y ya nos llevan él construyó una pared cuando yo vine le conté que me escapé y no tengo escape digo bueno sacó unos ladrillos de abajo digo métete aquí en el hangar ese hangar aquí no iba a poner puertas pero no pongo puertas voy a cerrar todo y te voy a dar la comida por dos ladrillos de abajo en la madrugada las tres cuatro de la madrugada pero no hay que ruido y a la medianoche escuchamos ruido empezaron a golpear las puertas romper las puertas y entramos y empezaron a escuchar chiar raus raus fuera fuera párense y nos levantamos todos y nos llevaron en una caballeriza de la de pristina de la ciudad pasé en el escondite gracias a ellos no sabía nadie él y su señora sabía que estaba nadie más y después de de semana de de pesa que dura ocho días fuimos llevados a gueto entonces fuimos llevados a gueto mis padres mis abuelos a los tres meses de estar allá en una madrugada se me acerca y me dice ven sal quiero hablar contigo muchacho salí me dicen los vecinos están murmurando tú sabes la ley que pusieron los alemanes el que esconde judío lo matan a él también no te voto pero tú decides habló de corazón hasta lloró en ese momento me quedo afuera en la casa y la noche me voy me escapé allá en esta caballeriza nos dijeron que entreguemos todo lo que tenemos plata oro sortijas todo todo lo que tenemos hay que entregarlo eran serbos no eran alemán eran serbos se entregó todo lo que cada uno tuvo y dijo el que no entrega lo vamos a matar y así dos días estuvieron allá sacándonos todo lo que teníamos y volví al gueto todavía había como 300 personas volví al gueto por lo menos que de hecho hubo guetos en China hubo guetos porque en todas partes se persiguió a los judíos yo por lo menos en el gueto comía una vez al día pero comía otros se morían de hambre y otros veían cadáveres pisaba cadáveres prácticamente pisaba cadáveres no sé lo que le pasó a él ni a mi bisabuela ni a mis abuelos porque cuando una es joven quiere sobrevivir y piensa yo pensé en mis padres agarré la mano de mi mamá mi padre y cuando abrieron por fin los vagones sacaron los muertos que quedaron después de 3-4 días sin agua sin comida sin nada no sé la cantidad de muertos que sacaron de los vagones eso no son cuentos eso son la pura realidad que yo viví la muerte estaba en todos lados en todos lados ni hoy si no hoy es mañana si no mañana es ayer no había escape salimos con un maletín de mano llegamos a la frontera quedaba 5 kilómetros llegamos a la aduana entraban batallones franceses a luchar contra Alemania y se notaba que tenían pánico ellos sabían que era una parada en la estación de la muerte que los iban a recoger y los iban a montar en trenes precintados como animales y los iban a llevar directamente a los campos de concentración cuando invaden los alemanes nos llevan a nosotros a los campos de concentración a mi mamá conmigo y con mi abuela y con toda la familia materna aquello fue horroroso de verdad no hay palabras lo que era no hay palabras los niños que vivían caminaban entre los muertos entre las montañas de muertos caminaban en aquel patio en vez de tener la naturaleza como juego pero no no fueron únicamente los judíos la única diferencia es que algunos los que no eran judíos podían salir en algún momento los que eran judíos tenían la muerte segura esa es la única diferencia para mí de verdad un ser humano no puede dormir de noche solo para ver esto pero si tú eres partícipe de hacer esto entonces es peor para la persona ya tantos años nos llevaron y llevaron al matadero nos llevaron al matadero sin saber aria birbón campos de trabajo en polonia número asignado hsf18464 esclavo judío sin nombre se nos ordenó cavar fosas para después presenciar los fusilamientos realizados por los soldados alemanes apostados en los cuatro lados de esos agujeros negros inmensos de allá nos metieron en unos trenes no sabíamos dónde vamos no sabíamos nada trenes de ganado olía bueno horroroso con unas ventanitas arriba en el tren todos parados no había dónde sentarnos y así nos estaban llevando con este tren sin saber dónde vamos en el primer campo cuando llegamos estaba mi abuelo mi abuela y las hermanas de mi mamá una vez liquidadas las víctimas caían dentro de las fauces abiertas de estos abismos estuve en cuatro campos de concentración Mogilov Martinovka Stepanovka y Yurin que fue el último donde fuimos salvados y llegamos a la estación del holocausto Bergen-Bels mi mamá tenía nueve años cuando fue llevada al campo de concentración y mi papá estaba cerca a los 14 años eran una adolescente y una niña los campos de exterminio básicamente son todos estaban en Polonia entre paréntesis lejos de Alemania son Sobibor Treblinka Belzec Helmo Auschwitz-Birkenau y Majdanek eso es un campo en donde la gente entra a ser asesinada ellos estaban en un campo de concentración no de exterminio no era Auschwitz en cualquier campo estaba expuesto a que te asesinaran porque el final era la nos reunieron todos en filas y no contaron nosotros fuimos el primer transporte fue un domingo el 15 de mayo un día un día que te voy a decir soleado con una temperatura agradable con un cielo despegado y nosotros fuimos llevados con una maleta pequeña en fila y había en la calle había dos 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 hileras de personas que miraron había personas que dijeron así que me van a desgollar ¿por qué se inventan las cámaras de gas? ¿por qué se inventan todos estos nuevos artificios para matar que es una matanza realmente pensada para eso y disculpen la redundancia lo primero que hicieron los alemanes fue sacar a mi abuelo del grupo y nos mandaron a pararnos todo alrededor y con palos lo mataron y bueno esa fue la primera impresión fuertísima cuando niña ¿no? porque al principio había unos grupos que se llaman los Einstein Gruppen o el batallón 101 que era especial para la matanza a través de balas es decir fusilamientos a toda la población de un pueblo durante tres días ¿qué pasa con los soldados cuando matan directamente? se cansan de matar primero raparon el pelo yo tenía un pelo muy largo bonito y pusieron el tatuaje yo tengo tatuaje en el momento que te rapaban el cabello lo próximo que venía era el tatuaje mi mamá tenía número más y nos arrastraron allá estaba en un pedestal estaba Mengele el ángel de la muerte oíste de Mengele y yo no puedo entender como una cara tan angelical puede tener tanta maldad con eso se te acababa la humanidad entre paréntesis porque cuando te quitan todo lo último que te pueden quitar es el nombre entonces cuando ya te quitan el nombre y tú tienes que para comer mostrar un número y hacer así o si te lo ponen aquí y hacer así entonces debíamos cubrir y encubrir con tierra la masacre cometida por los soldados nazis madres cargando a sus hijos mujeres hombres ancianos y niños todos corrían con la misma suerte despojados de sus identidades de su dignidad y de su patria tan solo llegaron a ser números objetos para los victimarios los llevaron a nosotros a una barraca no sé si tuviste la película la barraca me tocó la barraca 13 nos dieron a nosotros los que vinimos de Yugoslavia a una barraca dentro de la barraca había tres pisos tres repisas y así dormía cada uno uno dos tres yo dormía en el medio y encima de la repisa mía estaba mi mamá había una 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 persona que una cuidadora de allá que fue la jefa una polaca ella ella fue muy brutal con la dice ¿por qué vinieron? ella fue quien dijo ¿por qué vinieron? no nos venimos que nos trajeron dice los padres se están quemándose allá en el claveatorio ya desde el primer momento sentimos la carne chamuscada la carne eso no tiene palabras y no podía creer que es la verdad lo que ella dice pero el olor de la carne se sintió mucho tiempo en este campo de concentración fue horroroso nos daban un pan para siete días de donde se sacaban siete rebanaditas a los hombres adultos a todos los llevaban a trabajar los que sobrevivieron los viejos nadie sobrevivió ni mi papá ni toda la familia pero sobrevivieron como yo mi abuelo tenía como te dije treinta y seis nietos de esos nietos sobrevivieron unos ocho estuvimos cuatro años que nosotros no sabíamos si mi padre vivía que estaba en Rusia en Siberia y él tampoco sabía si nosotros vivíamos pero papá después me contó que cada vez que él veía a una mujer con un niño él le daba la mitad de su comida y pedía que ojalá en algún lugar si es que su esposa todavía vive y su hija haya alguien que le pueda dar algo de comer después de dos años claro en aquellos dos años yo perdía a todos los primos perdía a todas las tías perdía a mis abuelos que los llevaron también al campo de concentración estaba solo mi mamá y nosotros cuatro hermanitos mi mamá me cargaba todo el tiempo y ella se hizo un compromiso de vivir para poderme salvar porque si alguna vez si es que iba a reencontrarse con mi papá ella decía ¿cómo le voy a decir que no hice todo lo que tenía que hacer para que nuestra hija viva? yo dije mamá yo no quiero vivir sin ti y yo voy a ir contra como la electrificación para matarme dice tienes que prometer que vas a sobrevivir y vas a ser bien y vas a ver que todo se va va a terminar bien pero si recuerdo algo en este momento que era muy importante y era que mi mamá me cantaba en el oído mi mamá me cantaba canciones para que yo no escuchara tan fuerte los llantos y los gritos y tal y yo me subía y le decía mi mamá durante el día trabajaba y yo subía y le decía mamá anoche sueña que tú me cortabas una arrebatada de pan y me echabas un poquito de azúcar yo te la voy a cortar no te preocupes vamos a salir de aquí y yo te la voy a cortar y cuando llegó el 1945 9 de mayo día de la de la de la de la victoria yo estaba allá sola y empiezan a chear libertad 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 ustedes están libres ustedes están libres cumplí 18 años en el campo allá en la hospital eran un ruso que vino con un caballo y nos gritó pero como nosotros hablábamos serbo entonces entendíamos un poco el ruso lo que él decía son libres son libres los alemanes los alemanes perdieron y la cruz roja para navidad antes de navidad entregaron un pedazo de margarina un poco de pan un poco de salchicha y una hermelada y allá sola a los 18 años en el hospital había un fuego allá una estufa con un café negro y festejé mi cumpleaños también estaba conmigo con nosotros Moisés Cohen que él era el esposo que después me casé con él entonces él vio a su mamá morir en el tren y con él con un él tenía 12 años con un amiguito la bajaron del tren y la dejaron allá en el campo para mí no fue día de victoria para mí estaba el día más triste porque hace un año en mayo estaba con mi familia con mis padres así que me quedé sola sin apoyo sin nada una muchacha de 18 años que tenía buenos principios de mi casa buena pero no sabía qué norte qué voy a qué va a hacer de mi vida yo me sentí la más grande perdedora recibimos el permiso de abonorar Rusia a Polonia en 1951 no dejaban salir a nadie de Yugoslavia los países comunistas no le dejaban salir papá tenía un amigo que desertó el ejército estaba escondido se compró un pasaporte polaco polaco y también con nosotros éramos como veintipico personas nos repatriaron a Polonia pero mi tía le consiguió un pasaporte polaco a mi papá para que pudiéramos escapar a Polonia porque estaban los rusos ahí también un cura bueno que ayudaba a la gente para entrar en España la visa para España de Polonia estamos tres semanas al lado de Varsovia papá conoció alguien y arregló en un camión que nos trasladan a Checoslovaquia tuvimos que atravesar y llegamos de Polonia caminamos de noche las montañas y hasta que llegamos a Checoslovaquia mi papá entró y dice ay yo soy Checoslovaco usted sabe que había un tratado Checoslovaquia Inglaterra y Francia para ayudarnos mutuamente en caso de guerra y no dijo que Francia incumplió sino que Inglaterra incumplió ah sí sí que lamentablemente y para qué vinieron ustedes bueno queremos pasar la frontera pasaporte dijeron que todo el que quiere emigrar a Israel porque Israel se fundó en 1948 todo aquel que quiere ir a Israel hay permiso que tienen que dejarlo salir ellos llegan ellos salen bueno cuando se acaba la guerra en el 45 viven un tiempo en Rumania cuando ve que Rumania pues está siendo un país comunista en Israel en Israel no era muy fácil pero estuvimos felices tenemos una tierra Israel es nuestro mi papá contaba que no había nada o sea bajo todo este régimen comunista se conseguía cada vez menos cosas y tuvieron la posibilidad de salir con un visado a Venezuela ellos finalmente se casan y migran logran conseguir una inmigración a Israel le quiero decir que gracias a mi hermano que regresió de Rusia empezó somos polacos somos polacos tenemos los derechos la preferencia de salir de Rusia que nadie puede salir vamos a salir vamos a salir y mi papá accedió y por eso que salimos y llegamos a Francia y de Francia aquí en el barco con mi hermano allí viven un año las condiciones eran una palestina recién comenzando las condiciones eran tan paupérrimas ellos vivían en una tienda de campaña y ellos se vieron que la vida no les ofrecía un panorama muy alentador y tuvieron nuevamente la oportunidad de salir a Venezuela gracias a esta familia materna y lograron montarse en el marcopolo y de Francia a Venezuela si que edad tenía cuando llegó a Venezuela 16 y medio 17 años voy a contar algo llegamos aquí llegamos allá no teníamos nada yo lo que tenía 52 cosas ¿sabe lo que son un paquete de barajas? eso era todo lo que yo tenía bueno no en realidad tenemos que mencionar al presidente el general Elas Arropes Contreras a quien yo personalmente le agradezco parte de mi vida por lo menos la mitad porque él le da entrada a dos barcos llamados los barcos de la esperanza el Königstein y el Caribe en donde llega precisamente mi familia de Austria llegamos aquí con los dos muchachos con ayuda de una persona 7 ya iba a cumplir 7 años de ahí bueno llegamos a Venezuela entonces llega una carta y dice ¿quién quedó vivo de nuestra familia? a mi esposo le llegó esta carta porque dos primos quedaron vivos dos primos de él que están en Venezuela y nos vinimos a Venezuela con un barco que estábamos creo que un mes viajando en el piso de abajo y llegamos a Venezuela en 1900 yo vine a Venezuela en 1945 cuando llegamos nos dieron un cuarto una familia para que pudiéramos comenzar nuestras vidas salí con mis padres yo soy hija única salí con mis padres en el 39 en febrero del 39 o sea unos meses antes de que la guerra ya fuera declarada pero tuve la gran suerte de que se ve que mis padres movieron X cielo y tierra o lo que sea o tuvieron la inteligencia de saber que tenían que irse de Austria y entonces consiguieron de alguna manera el permiso para poder viajar en Venezuela te voy a decir entendía un poco el idioma porque en mi casa se hablaba ladino que los judíos de la inquisición cuando salieron en el siglo XV llevaron el idioma español lo que se hablaba en aquel entonces entonces los abuelos los padres míos hablaban y entendía el castellano yo sabía español hasta la vista hasta la vista de la película que yo vi una película hasta la vista eso fue mi vocabulario en español cuando vine a Venezuela yo le hablaba algo iba a las bastas a comprar un pan o algo y le hablaba en ladino entonces ellos me dijeron ¿por qué usted habla portugués? yo no sabía ni lo que era Portugal ni sabía de este país nada bueno me amaban que yo soy portuguesa porque hablo una cosa rara ya un idioma entonces entonces yo digo ¿cómo es posible? no soy una idiota empecé a oír televisión y libros y periódicos y porque fui al supermercado dije Kilo 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 no sabía cómo se llama yo digo no tengo que aprender y aprendí en Venezuela empezamos con una en la plaza España una mesita vendían unos chicles y caramelo y cigarrillo por caja y cigarrillo y vinieron los italianos emigraron los españoles emigraron los portugueses que nos enseñaron toda la agricultura emigraron los judíos que en el centro había tiendas mi papá llegó con 10 dólares a Venezuela así como llegaron casi toda la gente que vino y los italianos estaban con la construcción los españoles restaurancitos y también y Venezuela empezó a crecer como nunca hasta que llegamos en 49 apropiarse de un localcito chiquito así en la esquina de Madrid en la ciudad de Caracas y así gracias a Dios de allá y en Europa se trabajaba mucho no solo 8 horas y 10 horas y de repente el venezolano dice pero por qué se trabaja de la mañana hasta la noche todo el tiempo trabajando trabajando a que se trabajaba menos todo lo que puedo agradecer es todo se lo debo a Venezuela mi vida se la debo en Venezuela lo que nos gustó mucho la gente pero yo me encontré en mi vida con gente muy buena fuimos recibidos en el no sé el venezolano es diferente agradecido al país a donde estoy lo quiero de verdad del alma me dio toda la oportunidad que se le pueda dar a una persona ellos eran enamorados de Venezuela decían que la gente era tan los recibió con los brazos abiertos era gente tan noble precisamente en ese kiosco como si a mi futura señora que en paz descanse la llegada nuestra fue muy interesante se ha contado en otras oportunidades pero en esta entrevista la quiero contar también nosotros viajamos en el barco caribia es muy interesante ver la historia de esos dos barcos porque uno va para Puerto Cabello y otro va para la Guaira lo interesante es que los venezolanos lo reciben y reciben a mi familia con los brazos abiertos y ellos sienten que han llegado al paraíso creo que primero llegamos a la Guaira y luego llegamos a Puerto Cabello fíjate que tengo el papel también en donde mi abuelo pide y el primer destino que le dan es Barbados Barbados niega la entrada en Puerto Cabello en Puerto Cabello se empezó a tramitar el permiso para que pudiéramos desembarcar en Venezuela estaba el general López Contreras en la presidencia otro país que niega la entrada es la Guyana británica para ese momento es Guyana británica otro país que niega la entrada bueno prácticamente todo el Caribe niega la entrada y empezaron a tramitar ese permiso pero no se dio ahí mismito y Venezuela es ese país que los recibe nos recibe recibe mi familia y el desembarco fue increíble porque toda la gente de Puerto Cabello ahí no había luz la gente de Puerto Cabello trajo sus carros y sus camiones para alumbrar la llegada del barco que belleza así fue eso todavía me emociona claro mi vida pero también bella bella es muy emocionante y es muy emocionante porque la gente de Venezuela esa fue la primera señal de lo que es la gente de Venezuela y creo que por siempre inclusive ya mis hijos conocen esta historia se lo contarán a sus hijos para siempre estaremos agradecidos con este país Venezuela la bondad del venezolano fue algo espectacular el país de Venezuela era maravilloso mi nieto dice que doy gracias a mi abuelo y a ti porque tenemos esa vida que tenemos hoy en día que doy gracias a mi abuelo y a mi abuelo y a ti Amén. 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 Quería decir que Dios quiso que yo sobreviva para poder contar y para tener descendientes y para vencer a Hitler, porque dos... con eso yo vencí a Hitler. Amén. Pero yo decidí, no juré, pero decidí y es como un juramento. No pensar jamás, ni Alemania ni Polonia. Jamás puede olvidar esto. Nunca. Hay que reparar, hay que reparar. Pero si yo mato a alguien, ¿cómo lo puedo reparar? ¿Es posible repararlo? Que si hay una negación del holocausto estando las víctimas aún vivas, imagínate cómo quedarán enterradas estas historias una vez que los últimos sobrevivientes desaparezcan. ¿Qué aprendió el mundo? El mundo sigue cometiendo genocidios, no holocausto y no Shoah. Shoah es una sola. Shoah es lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Se disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más. ¡Gracias! Gracias por ver el video.